Desde el principio hasta el final Ya tuvimos tanto amor, nada perdemos hasta aquí Solo los sueños, nada más ¿Para qué vamos a marcar con tiempo viejo este amor? Que no pretende perder su razón de ser feliz Cada mañana al ver nacer nuevamente el sol Tendré la sensación de haber sentido amor Y nos libramos del requiebro matinal Y nos libramos de escondernos sin huir Y con los sueños evitamos el decir Que el amor se ha ido y no es posible continuar No puedo más Por eso basta, basta Basta, basta Me tienes como loco con tu pa' aquí y pa' allá Basta, basta Ya no sé qué voy a hacer contigo mamá Basta, basta Que yo te conocí pero qué fatalidad Basta, basta Ya no quiero más con tu pa' aquí y pa' allá Ya no quiero más con su ego, no, no que va Basta, así La solución, ¿cuál es? Ay, que te voy a dar mi vida y no vuelvas más La solución, ¿cuál es? Ya yo lo que quiero es estar tranquilo y nada más La solución, ¿cuál es? Déjame tranquilo, déjame vivir en paz La solución, ¿cuál es? Ya mira con tu casa, me tienes como loco ya La solución, ¿cuál es? 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 Después que me vayas, no me llores Que yo me ayudo del lugar a mejores, tú lo sabes bien Después que me vayas, no me llores Ay, no, 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 no me llores Después que me vayas, no me llores Yo sé que tú por mí siempre llorarás Después que me vayas, no me llores 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 Después que me vaya no me llore Después que me vaya no me llore Cuando estoy lejos de ti me siento nada Y el mundo se olvida de mi Cosa que yo no imaginaba Cuando tu estas junto a mi me vuelvo loco Pues tanto quisiera ayudarte La vida solo en un instante Al amanecer si tu estas a mi lado Que nunca se acabe el romance Tú y yo estamos enamorados Quiero sentir de la vida lo mejor y más Quiero darte la felicidad Y estar en todos tus sueños Quiero sentir la palabra de enamor en ti Quiero darte a siempre sonreír Llegar por todo tu cuerpo Quiero sentir de la vida lo mejor y más Quiero sentir de la vida lo mejor y más Quiero darte la felicidad Y estar en todos tus sueños Quiero sentir la palabra de enamor en ti Quiero sentir la palabra de enamor en ti Quiero darte a siempre sonreír Quiero sentir la palabra de enamor en ti Yo quiero hacerte feliz Quiero sentir la palabra de enamor en ti Quiero sentir la palabra de enamor en ti Quiero sentir la palabra de enamor en ti Mujer, qué mentirosa tú eres Yo no sé por qué tú eres así Empiezas la vida prometiendo y nada de eso vas cumpliendo La mentira no da nada Solo que el prestigio baja Y yo que por ti siempre doy la cara Ya no sé dónde me voy a esconder Me gritan por las calles Mentiroso Y dicen que yo soy Muy celoso También que te hago guardia Las esquinas Todo eso es producto De tus mentiras Oye, me gritan por la calle Mentiroso Y dicen que yo soy Muy celoso También que te hago guardia Las esquinas Todo eso es producto De tus mentiras Y por eso Tú eres Una mentirosa Mentirosa, mentirosa Tú eres Una mentirosa Y estás volviendo loca Mira cariño Si sigues así Lamentablemente voy a tener que dejarte ¿Qué es lo que pasa? Me estás creando problemas con los vecinos Con la gente del frente Con los de la otra cuadra Ya casi nadie quiere conversar conmigo Nadie me quiere hablar Y todo por tus mentiras ¿Hasta cuándo vas a estar así? Si no reflexionas Te voy a tener que dejar Si tú no resuelves A mí no me mires más Porque tus mentiras Yo las tengo que acabar Si tú no resuelves A mí no me mires más Porque tus mentiras Yo las tengo que acabar Y por eso Vamos a resolver Mentirosa Mentirosa Siempre te encuentras Enrodándote Mentirosa Mentirosa No se ve que eso te hace mal Que eso te hace mal Que si tú sales así Yo te voy a tener que dejar Mentirosa Oye solita Solita Te quedaré mujer Mentirosa Yo te lo digo Pero ponte pa' la copa ¡Anda! Mentirosa Tu lengua tiene pimienta Tú no te cansas Tú no te cansas Tú no te cansas De la pasadilla Y noche Inventa Que te inventa Mentirosa Tu lengua tiene pimienta Y ya no sé contigo Qué voy a hacer Me voy a tener que dejar Por tu mal proceder Mentirosa Tu lengua tiene pimienta Me quedé muy apenado Con los vecinos Y también Con el nuevo que se ha mudado Mentirosa Tu lengua tiene pimienta Siempre redando Una cosa por aquí Y otra cosa por allá Y yo no sé Qué otra cosa vas a encontrar ¡Anda! Siento Oye Nero Ya no sé qué voy a hacer con ti Me tiene como tanto Y no sé qué hacer Ya no sé si dejarte Por tu mal proceder Me pasas la vida entera Hablando mal de la gente Ella me encanta Como fue No sé decirte Como fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Sí Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa Como valantial Lleno mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus lápidos o tu voz? ¿Fueron mejor la impaciencia Si ha de tanto esperar Tu llegada Más no sé No sé decirte Como fue No sé explicarme qué pasó Pero de mí me enamoré Yo, yo, yo Yo, yo Música Tu boca fueron tus labios o tu voz O a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada, mas no se No se decirte como un pueblo No se explicarme que paso Pero de ti me enamore No se decirte como un pueblo Mamá yo quiero saber De donde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con sus robas fascinantes que me la quiero aprender La gente pregunta así ¿De donde serán? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de La Loma Y cantan en llano Ya verán ¿Cómo no? Sí La gente pregunta de donde son Son de La Loma Y son mis hermanos Son de La Loma Y cantan en llano Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya amaneció En el cintrial El gallo cantó Por la mañana su dulce canto Y el guajirito se levantó Dile a Catalina Dile a Catalina Que te compro un guayo que La yuca se me está pasando Que la yuca Se me está pasando La yuquita Se me está pasando Ay, dile que la yuca Se me está pasando Dile que la yuca La yuca Se me está pasando Bueno, bien, vamos a recortar a Pacholoso Con esto que dice así Oye, bien ¿Cómo dice? Se que le viva el piso Pereza Ay, mira cómo dice Pereza Ay, mira cómo baila Pereza Sácale, sácale, sácale Pereza Que vacilón Ya tú ves Conchero Pare, pare, conchero Oye, mira que me muero Conchero Pare, pare, conchero Pero, pare, pero, pare, pero Para que no puedo Conchero Pare, pare, conchero Para el coche que me lleva del ajo Conchero Pare, pare, conchero Ya tú ves Ya nunca viva Para el coche Conchero Para el coche Espero, mira que no puedo Para el coche Conchero Para el coche Desde lapró Por el coche Doable Para el coche Por el coche Porque ya que ya no viviría Ya tú te vas Por el coche Facebook sin Canta por el mundo adelante Canta por el mundo adelante Ah, ah, ah Canta por el mundo Canta por el mundo Díselo, movie Mi niña está llorando porque quiere bailar Un ritmo que me detuvo y a todos puso a gozar Es una mezcla de ritmos con su base original Su creador afrocan y tiene fama mundial Mozambique lo llamó Me dijo que lo bailo yo Lo bailaron los menores María Caracol Ay, pero mami, no te arrebates Dame mi chocolate Que lo bailaron en Camagüey Contra un filé Y mira que el Mozambique Llegó y fue un pan Lo bailaron en París En Nueva York Y dice Hey Hey Hay bailadores y no me critiques Báilame por Zambique Hay baila que baila mi Mozambique Báilame por Zambique Yo me naquen que mi pesa le va Báilame por Zambique Hay más alto para progar Báilame por Zambique Y dice Báilame por Zambique Báilame por Zambique Báilame por Zambique Báilame por Zambique Hay bailadores y no me critiques Báilame por Zambique Ay baila que baila mi Mozambique Báilame por Zambique Y me sacó su rumbo Te va a invitar Báilame por Zambique Hay los bailadores y no te arreglar Báilame por Zambique Y dice Báilame por Zambique 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 Vamos al caballero Ahora sí Con los metales en fila Como dice Como dice Báilame por Zambique Báilame por Zambique Báilame por Zambique Báilame por Zambique Mamá Báilame por Zambique Mamá Báilame por Zambique Mamá Báilame por Zambique Mamá Hay bailadores y no me critiques Báilame por Zambique Báilame por Zambique Canta conmigo Mi amigo Canta conmigo Mi amigo Te invito para que cantes Tú que eres cantor Canta conmigo este son Y verás que tiene sabor Que tiene sabor Cubano Canta conmigo Mi amigo Canta conmigo Mi amigo Te invito para que cantes Tú que eres cantor Canta conmigo este son Y verás que tiene sabor Que tiene sabor Cubano Canta conmigo Mi amigo Te estoy invitando Para que te pongas Canta conmigo Canta conmigo Oye bien lo que te digo Canta conmigo Mi amigo Y que se sienta tu voz Con la mía como una sola voz Al compadre este rico son Lleva Migo Mi amigo La tumba buena la traigo yo Oye mira como dice el coro Vamos a cantar Canta conmigo Canta conmigo Mi amigo Cantando 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 Bonito Y que sabor Oye mira te lo digo Y lo repito Anda Que es que me gusta la salsa La salsa me gusta Y es que a una sola voz Como dice Si tú no lo canta Lo canto Yo lo canto Que el decoro Lo traigo yo Lo traigo yo Si tú no lo canta Lo canto Oye mira que yo vengo Con mi banda Sonando duro Si tú no lo canta Lo canto Yo Me dio música cubana De la buena Pa' que goce Si tú no lo canta Lo canto Yo Lo canto Lo canto Lo canto ¡Gracias! ¡Gracias! que te ponga los collares, dale 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 a los collares que te ponga los collares, dale, dale, dale a los collares, dile a tu madrina que te ponga los collares, dale, dale, dale a los collares, dile a tu madrina que te ponga los collares. El Espíritu Santo En mi barrio yo conozco a un muchacho Que está presente en cada fiesta que se da No precisa invitación pa' colarse en el rumbón Esa es su manera de pensar De una boda a un cumpleaños Unos quince a una reunión En una fiesta de la religión ¡Llegará! Juan Amigo Juan Supera esa costumbre por favor Pero Juan Amigo Juan Espera que te den tu invitación No vayan a decir dónde es la fiesta Porque ahí viene Hagan silencio Solo un momento Cierren la puerta Que ahí viene Juan Pegamento Que hay una puerta en la esquina Oye bien Allí en mi pobre ese elemento Tienes cuidado Cierren puertas Si verdad es que viene por ahí Caminando ese Juan Pegamento Hagan silencio Solo un momento Cierren la puerta Cierren la puerta Que ahí viene Juan Pegamento Que nadie lo puede ver En el barrio ni en la esquina Pues todo el mundo dice que el tipo llega por la noche Y se va a la gallina ¡Gracias! Hagan silencio, solo un momento Cierren la puerta que viene Juan Pegamento Cierren la puerta que ahí viene Juan Cierren la puerta que ahí viene Juan Cierren la puerta que ahí viene Juan ¡Ahí viene! ¡Vamos! Que ahí viene Juan Hay que tener cuidado que ese tipo aquí no puede Cierra la puerta, que ahí viene Juan Pégame con la visa en el poque se pega Cierra la puerta, que ahí viene Juan Por eso hay que decirle así Dale candela Pa' que se vaya 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 Tumba piano niño De nuevo Hay que echarlo pa' allá Pa' que se vaya Pa' que se vaya Pa' que se vaya Pa' que se vaya Echarlo pa' allá Pa' allá Uye Que se veya Echarlo pa' allá Pa' allá Uye, que se pega, échalo pa' allá, pa' allá Uye, que se pega Que se pega Hoy, el cielo se viste de luz Y la noche será abierta para nuestro amor Porque existes tú, que eres toda mi pasión No me dejes corazón, morir de amor Mira que estoy enamorado, ya no me importa tu pasado Solo quiero estar contigo para toda la vida Porque tú me diste amor Con ternura y con pasión Yo no quiero perderte, vida mía Vuelve conmigo, te lo pido, amor Mira que estoy enamorado, ya no me importa tu pasado Solo quiero estar contigo para toda la vida Porque tú me diste amor Tú necesitas de mí, yo necesito de ti Te lo digo mi amor Vuelve conmigo amor Ven que te necesito Pasa noche el día pensando Ya pasa la vida pensando en ti mi amor Vuelve conmigo amor Ven que te necesito Vuelve conmigo amor Vuelve conmigo amor Vuelve conmigo amor Que yo sin ti no sé vivir Vuelve, me muero, yo no sé qué hacer sin ti me hiciero Vuelve, tronco Que no puedo más, te quiero Vuelve, tronco Dime la verdad, dime la verdad Si tú me quieres de veras Vuelve, tronco Dime un besito, Leila, que me la ves primera Vuelve, tronco Esperando estar por ti toda la vida Mira mi cielo Ay mami que me muero Si tú no vienes yo te digo Mira mamita me muero Ay mami que me muero Me muero por ti, solamente por ti Ay mami que me muero Es que no puedo vivir sin ti Ay mami que me muero 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 Me muero, me muero Ay mami que me muero Si tú te digo no puedo, no puedo Ay mami que me muero Pero dime que me quieres de veras Dime, dime la verdad Ay mami que me muero Que yo te quiero cosas buenas Y esto no es casualidad Ay mami que me muero Vuelve conmigo amor Ven que te necesito 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 Vuelve conmigo amor Soy elegante Cuando trato a mis amigos Es muy importante Cuido mucho lo que digo Para no herir Su sensibilidad Pues yo prefiero Perder una fortuna Que a un buen amigo No me importa Pasar de principio a mendigo Mis amigos Son Las mejores del mundo Y no existe comparación Llevan sentimiento Alma y corazón Ellos son Como los de las películas Por eso quiero Cantar esta canción A mis amigos Amigos Las palabras que se digan Es que a quien ya se lo dio San Puebla se lo bendiga Soy elegante Soy elegante Soy elegante Soy elegante Canto bien a mis amigos Para mi eso es muy importante Y lo digo Soy elegante Soy elegante Soy elegante Y le pido a la virgen Con sinceridad Que le brinde salud Y la prosperidad Soy elegante Soy elegante Soy elegante Soy elegante Soy elegante Soy elegante Mis amigos son pacheche, como yo, ahí nada más En las buenas y en las malas, siempre dicen la verdad, oye lo Mis amigos son pacheche, como yo, ahí nada más Son gente buena y elegante, de una conducta brillante Mis amigos son pacheche, como yo, ahí nada más Amigos, los quiero, son pacheche, como yo Mis amigos son pacheche, como yo, ahí nada más Por eso le canto esta canción, cántalo a mi corazón Música Música Tú verás, qué sabor Música Así Tumba piano niño Música Como dicen Sabor, 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 pa' que goce Música Mis amigos son La buena espera, oye, qué diversión, qué diversión Música 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 Música